Danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cámara? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en tierra Bando las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y salte Kuduro No te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Leche duro, balanza que ama locura Oye, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que ama locura Morena, vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver mexer Kuduro Balanza que ama locura Morena, vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Oye, 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 oye É para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oye, 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 oye Seja morena ou loira, vem balançar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Hey, anex Hey, anex Bring me up, bring me down Play it sweet, make me move like a freak Mr. Saxo Makes me up, brings me up, brings me down Play it sweet, make me move like a freak Mr. Saxo Beat Oh, 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 yeah, 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 yeah Oh, 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 yeah, 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 yeah Hey sexy boy set me free Don't be so shy play with me My dirty boy can't you see That you belong next to me Hey sexy boy set me free Don't be so shy play with me My dirty boy can't you see You are the one I need You make me this Bring me up bring me down Play sweet make me move like a freak Mr. Saxo beat makes me this Bring me up bring me down Play sweet make me move like a freak Oh 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 yeah 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 Oh oh yeah 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 Oh yeah 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 Oh oh yeah 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 Oh yeah 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 yeah